Vamos a bailar este tema romántico, una cumbia romántica dedicada para la familia Ocelos. Ahí está mi gran amigo Luis Ángel Jorge Luis, el famoso yugur, el esposo Araceli. Sus hijos, sus nueras, sus bisnietos, sus satanietos, sus papás, sus hermanos, sus cuñados, sus vecinos y hasta sus perros. Familia Ocelos, mi amigo el yugur. Ya chica, déjeme tocar. Vamos a bailar. Disco nuevo. Mixed Europeo. La Cumbia. Sabroso. Échale el sabor. Dice. Allá. Sabroso. Hermanos Mesa. De Brodenshire. De Brodenshire. De Brodenshire. De Pedro Pereira. La Cumbia. ¿Cómo dice? Lo siento mucho, te he fallado. De San Rampo salimos. Hasta luego llegamos. Pedro Pereira. La Cumbia. Te apoyamos. Toda la palabra sonida. Sureño, Chalchihuapa. Salvatino, Malapa. Escucha. Salvatino, Ramapa. San Luis Samuel Ayuca. Sureño, 13. La Cumbia. La Cumbia. Bien. Todo lo está cerca del sonido Dimensión 2000. El Cosa. El Andrés. El Paquito. El Cevitas. El Negro. El Willy. El famoso Luisito. Siempre Dimensión 2000. Y Pedro Pereira. La Cumbia. La Cumbia. Por siempre y para siempre el rey minas de los sonidos se dropea la conga. Todo lo que toca se hace oro. Aminio Gutiérrez. Mis agados Giovanni. Uva, Miguel y Luisito. Parador. El Pequeno y Jonathan. Viz. Pedro Pereira. La Cumbia. Ahí va para Cholo 86. Ahí están los compasas del sabor. Puro tóxico. El maíz y el lengüe. Allá, allá. Te he dicho que te quiero. Porque mañana te voy a estar. Es sin zombies. Fiebre, límite, chamaco, yin, yin. Cometini, chukiluchi. Niños, identidad y la banda murra. Mix Pedro Pereira. La Cumbia. Cintia Chaparritas del sabor. Organización Padrimile. Chicos Fantasma. Chicharo, Cerdo, Alvin. Ojos rojos con manza. Necesito de tus besos y tu amor. De payano cantas nueve. ¡Sabrosos! Todos los comisiones no parecen. Toda luz de qué. De su tío les de alzompa. De limón y su moranita. De la pequeña Camila. Para el pequeño viejito. ¡Allá! Ahí está mi niño Javier. Niño sin hogar. El mosco que en el bebé. ¡Vámonos! Es el Cherolli. Lich. Y a ver si ya dejan mis misquiles de en paz. Toma hijo, te traje un teléfono. Más de mil veces. ¡Sabrosos! Ahí está Chucho y Lupe. Para el pequeño Chuchito. San Jerónimo Almoloya. Lich. Pedro Pereira. La Cumbia. ¿Qué? Y cubrirlo esta vez. ¿Cómo dice? Te he dicho que te quiero. Y que mañana te se va a dar. Desde Maraquita la Bella. Hasta San Luis llegamos. Pedro Pereira la Cumbia. Contigo nos reportamos. Estroños de Guanalá. De por vida. Esfix. Pedro Pereira. La Cumbia. ¡Sabrosos! Se bailaron tantas veces. ¿Qué? Ya se abrió la rueda. ¡Familia Gutiérrez! Yo, Basilicia, André y Ibi. El escudo y el Perea. El píter y el uva. El luis. Toda la familia Gutiérrez. San Luis y el huiloyuca. La Cumbia. La Cumbia. ¡Allá! Vamos a vendernos unos melones. De esos que hacen a la gran granote. A la pulgaría la era. Siete pesos el litro blanco. Dos el jurado. Lix. Pedro Pereira. La Cumbia. Yo lo he dicho. Uno baboso. Ahí está Claudia. Claudia uno. Claudia dos. El cobra de San Diego. ¡Azomba! ¡San Gregorio! ¡Azomba! No de cambiar. ¡Llega las claudias! La Cumbia. La Cumbia. La Cumbia. Pero digo mi hija está bien. ¡Simonos! Las Tochigas. Adam, Anefani. Arielito, Guepa, Luqui, Chicles. Mañana. Sandinesita. Vix. Europea. La Cumbia. Solo te pido por favor. ¿Qué? Amada, Bata, El Surer, Rabi, Guase, Pud Fiebre, Yohana Jazz, Donelta, Chamaco Ay, Astero Hoy nos acompañan desde New Jersey El amor de mi vida, la linda Yeah, yeah Mix, Pedro P La Cumber Artesanías, Vale La amiga, Chío, Boble Marigua, Vale Coque, Coque Tepe Nunca me verás en mi juicio Los Lumberitos de Cholula Mix, Pedro P La Cumbia Ponte la cumbia Garibaldi Palperrito Niños de San Parano San Patienzo Coyosla Y Henry Carradito 26 El vampiro y Zamora Lina Allá, allá Te he dicho que te quiero Te quiero Y que mañana te enviará Sonido Dimensión 2000 Solo te pido Chor 86 La Cumber La Cumber Escucha solo Todo el año 22 Ahí se viene el drama Pasólo Reconozco mis errores Ay, bicho pollo Ya viste el camión que trae Que te pierdo Necesito de tus besos La Cumber ¿Cómo se llama? He fallado tantas veces No conozco mis errores Pero Échale sabor Yo siento que te pierdo Necesito de tus besos Sin tu amor Sin tu amor Se llama Y voy tratando de cambiar Disco Nuevo De Broda Está y voy Hermano Mesa Se va Bueno pues ya nos acompaña Mi niño Javier Niño sin calzón Niño sin amor Nix Pedro Pérez La Cumber Bueno pues jóvenes Tenemos una invitación El día 31 de octubre Besejando cuatro décadas En el ambiente de los sonidos Ciobaga Ona Sonido Yankees Un jardín de